Para ella no hay tristeza, ella se puede caer, se va a levantar, va a seguir. Ella nunca le ha visto triste. Pero cuando la doctora maquilló, me dijo, tu hija va a caminar. Yo no sé, su actitud me contagió. Yo dije, bueno, es así, va a caminar. Ese día que comenzó a caminar, Aili me dijo, nada más vas a caminar un rato. Pasaron cuatro horas y ella no paraba de caminar. Siempre ando así, feliz, reída. No hay algo que la impida seguir a lograr lo que quiere. Tú también puedes dar todo con amor a miles de niños, apoyando la labor fraternal que viene realizando Abusaad Shriners. Abusaad Shriners ¡Gracias!